Al ensayo del barrio, línea 13, llévame, estoy preparando Coge la línea 13, cuidado que viene el tren Ábrete paso, te quedas en el andén Me tomo la cortesía, como valor esencial Pero ahora la preferencia, me toca a mí, yo subo igual Coge la línea 13, cuidado que viene el tren Ábrete paso, te quedas en el andén Hay que no, hay que levantar un caído, ni que la mano le dé Cuando le ven abatido, todos se dan con el pie tuve Coge la línea 13, cuidado que viene el tren Ábrete paso, te quedas en el andén Déjame contarte mi hermanito, la 13 es un poema La 13 en todo el mundo enterro, se habla de miles de idiomas Coge la línea 13, cuidado que viene el tren Ábrete paso, te quedas en el andén No hay un barrio como otro, somos todos diferentes La línea 13 cruza la sura, hasta los Champs-Elysées ¡Gracias! 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 ¡Gracias!